Nosotros lo que estamos pidiendo es que por favor nos dé la alegría de por lo menos terminar el año de saber, porque en este momento en la Junta nos están trabando el tema del terreno de que nosotros queremos que salga el terreno antes del año que viene el tema es que, como te decía, la Junta nos está trabando por el tema de saber por dónde va a salir el saneamiento todo el tema de la conexión del agua, luz y esas cosas el tema es que el saneamiento va a favorecer alrededor de 200 a 500 familias entre Bayubasa, Pican y eso, en los terrenos de Ansardo y es lo que nosotros queremos, que la Junta nos apruebe el proyecto ese para que salga, porque fue lo último que nos dijo la FLU, ¿verdad? Una vez que se apruebe eso, ¿cómo sigue para adelante? Porque necesitan el dinero para construir Claro, el tema, ¿sabés cuál es? Que en este momento lo importante es tener el terreno Nosotros después nos vamos a presentar en el Ministerio de Vivienda que es donde nos habían ofrecido varios planes, ¿verdad? Pero el tema es tener el terreno, que es lo principal, que fue lo que nos dijeron nosotros Primero el terreno ¿Qué piensan construir? Y nosotros somos alrededor de 40 familias, digo que unas cuantas no tienen trabajo entonces vamos a ir al Ministerio de Vivienda a ver qué nos ofrecen, qué plan nos ofrecen obviamente no para lo que es el tema económico nuestro, de las cada familia ¿Y de la FLU qué piensan ustedes? ¿Los ha apoyado? Sí, nosotros sentimos el apoyo de la FLU, el tema que claro, ahora como decimos nos traba esto de que la Junta no nos aprueba el proyecto del terreno ¿Está en comisión? Está en comisión, ahí va Eso es lo que nosotros queremos, que nos aprueben eso, el tema del terreno para poder la FLU comprarlo ¿Quiere que sea ese terreno o está la posibilidad de algún otro? Fue el terreno que nos ofreció la FLU Ese es el terreno que él le va a dar a mujeres por un techo